La ciudad tiene un grave problema habitacional, un déficit habitacional de casi 450.000 personas que están en situación de no poder llegar a los créditos hipotecarios y no poder llegar a la vivienda propia. El Banco Ciudad tiene una línea de crédito que es inaccesible para cualquier porteño, para sacar 70.000 dólares. Uno tiene que ganar 11.000 pesos el grupo familiar y pagar una cuota de 4.400. Imposible. El ingreso promedio en la ciudad es de 3.300. Ahora nos encontramos con la sorpresa de este gobierno que se caracteriza por tener un doble estándar y una doble moral, el gobierno de Macri, el que habla de institucionalidad, de consenso y vetó 80 leyes en la ciudad, que tiene una línea propia, una línea propia para funcionarios del PRO, que lo saca más rápido y con un monto superior a todos los porteños. El vicepresidente del Banco, el señor Curuchet, se otorgó un crédito para reformar una vivienda de 600.000 pesos. La candidata a vicejefa, hoy ministra, María Eugenia Vidal, recibió un crédito de 300.000 pesos. Como no tenían los requisitos legales, tres directores del banco le firmaron la excepción. La verdad que la línea de créditos PRO es ágil, es de montos mayores y beneficia a quienes se pintan de amarillo la cara. La verdad que ningún porteño puede acceder hoy a un crédito hipotecario en la ciudad. Es una vergüenza que los funcionarios de Macri, los candidatos y los funcionarios del Banco Ciudad tengan estos montos y de la manera que sacan los créditos. ¿Alguna denuncia judicial? Entiendo, ¿no? Sí, nosotros estamos primero solicitando toda la información al Banco Ciudad. El miércoles citamos al presidente del Banco Ciudad, Estuza Negra, que venga a la legislatura a contarnos a los porteños. A ver en qué gasta la plata que los porteños pagamos con nuestros impuestos para financiar un banco que tenemos que defender todos y no se defiende otorgando créditos a los amigos. Y además nosotros lo que queremos hacer, primero es que la legislatura vote la ley de ética. Si hubiera una ley de ética en la ciudad, de ninguna manera el vicepresidente del banco se podría haber otorgado el crédito del mismo, ni la ministra de Desarrollo Social tuviera un crédito de 300.000 pesos. Queremos conocer la información, queremos saber los datos y a partir de eso vamos a tomar las medidas necesarias para que ningún funcionario más se lleve la plata que le corresponde a todos los porteños. Nosotros lo que creemos es que hay una excepción porque cualquier funcionario o cualquier legislador no puede tener un crédito porque tiene un cargo por cuatro años, con lo cual no tiene estabilidad. Y esto el Banco Ciudad tiene una reglamentación especial para esto, con lo cual no nos preocupa que se saque un crédito, cualquiera puede hacerlo y cualquiera tiene dicho que comprarse una casa, sino los regímenes de excepción que existen para los funcionarios. Y eso es lo que queremos hacer, un pedido de informes y ver qué va a pasar. Gracias por ver el video.